Gracias, doctora, por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, tú. Bien, bien, bien. Pues revisando justamente qué se presentó el día de hoy. ¿Cuáles son los números que destacarías, Carla? Pues bueno, primero, antes de hablar de números, Javier, yo creo que hay que subrayar, y como lo dijimos hoy en la mañana, que son, sí, datos del horror. Sí. Pero que tienen detrás muchas decenas de miles de familias esperando un ser querido, ¿no? Hay mucho dolor detrás. Entonces, sí son muchos datos, muchas estadísticas, mucha información, pero no debemos de perder de vista que estamos hablando de personas. Bueno, la campaña justamente publicitaria es eso. Es correcto. Es decir, ayúdenos a encontrar a los desaparecidos, pero cada uno tiene un nombre. Un nombre tiene una familia que lo está esperando, claro. Y en ese contexto, Javier, lo que es importantísimo, y ya lo habíamos hablado en alguna ocasión aquí, es tenemos que tener información suficiente para buscar a las personas desaparecidas individualmente y de manera contextual. Hasta este momento, pues, ni siquiera teníamos una base de datos actualizada, como ya lo habíamos hablado. Las 40 mil personas desaparecidas de las cuales habíamos hablado son, el corte era de abril de 2018. ¿Qué presentamos hoy? Me preguntas. Presentamos una actualización. Por primera vez, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas hace una sistematización de la información, la normalización de la información, se le llama, principalmente de las fuentes de las fiscalías del país. Ok. Tenemos un total, y esto es el dato duro, importante, que estamos dando el día de hoy, la cifra oficial del Estado mexicano, al día 31 de diciembre de 2019, es de 61 mil 637 personas. Desaparecidas. Desaparecidas. 97% de las cuales es a partir del 2006 al 31 de diciembre del 2019. Entonces, estamos hablando de... En 13 años, 61 mil 637 personas. Poco más de 60 mil. Las 61 mil también incluyen años anteriores, pero el 97% es de esta fecha. Pero también hay otro dato importante que dimos, Javier. En este mismo lapso tenemos más de 147 mil personas reportadas como desaparecidas, de las cuales más de 85 mil, 85 mil 396, para ser exacto, han sido localizadas. Noventa y seis por ciento, 94 por ciento de ellas, perdón, con vida. Noventa y cuatro con vida. Noventa y cuatro por ciento de estos 85 mil 396 en el dato que también hicimos públicos. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué estados han sido desaparecidos estas 61 mil 637 personas que al día de hoy son... tenemos como desaparecidas aún? Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla. Puedes ver que Puebla es una revelación en los datos que hemos dado el día de hoy. Guerrero y Veracruz. ¿Subrayaría Puebla entonces? Subrayaría Puebla porque no es un estado del que se hablara mucho anteriormente. No es el que está en primer lugar, claramente, pero está dentro de los 10 estados con mayor índice de personas desaparecidas. Ahora, este dato, Javier, y sí es muy importante subrayarlo, no solo es un dato dinámico por la naturaleza propia de este tipo de información, sino porque además, y de manera muy importante, 12 fiscalías aún están en proceso de remitir la información. Es decir, este dato necesariamente va a aumentar. Tenemos 12 fiscalías en el país que aún no han remitido la información, están en proceso de remitir la información actualizada. ¿Tienen un plazo específico? Pues ellas tendrían que enviarla por ley, ya tienen que enviarla, hemos estado en contacto con todas las fiscalías del país y hay que decir que hemos encontrado mucha cooperación en la mayoría de las fiscalías. A ver, revisamos por lo menos algunos comentarios después de esta presentación. Nos encontramos una preocupación dentro de Data Cívica de esta organización. A ver si podemos poner los suites, por favor, producción. Lo que dice Data Cívica es, hoy en conferencia de prensa, la CGOV dio a conocer cifras nuevas sobre la cantidad de personas desaparecidas sobre el número de fosas identificadas. Ni la metodología que utilizaron para llegar a estas cifras actualizadas, ni los microdatos son públicos. Abrimos hilo. Y dice también, en Data Cívica pensamos que cifras sin metodología y datos que no puedan ser escrutinados por la sociedad civil, no solo no ayudan, sino que entorpecen y complican los esfuerzos por entender la magnitud del problema de desaparición en el país. Y por último, mencionaba, en abril se cumplen dos años sin cifras públicas y oficiales de personas desaparecidas y sin localizar. ¿Qué decir de la metodología, doctora? Bueno, yo pensaría más bien por la última parte. En abril se habrían cumplido dos años. El día de hoy estamos dando la cifra pública actualizada, concretamente de personas desaparecidas al día de hoy. En relación con la metodología y en relación también con lo que dicen sobre la información que es pública, por supuesto que la ley dice muy claramente que la información estadística tiene que ser pública y así lo será. ¿Y así lo será? Y así lo, digamos, es público ya la información que dimos hoy y constantemente se estará dando información pública estadística sobre grupos de edad, de sexo, lugar de desaparición, digamos, información que nos permita entender el fenómeno contextualmente. Por supuesto que nosotros no podemos dar ninguna información de datos personales. No podemos... No entienden. Pero creo que el tema de la metodología específica es, ¿dónde se puede revisar la metodología? La metodología la haremos pública. Yo la expliqué muy brevemente en la conferencia de prensa, que es pública también. Hemos estado en contacto con las fiscalías y las fiscalías son las que han alimentado este registro. ¿Para cuándo se tendría esta metodología, doctora? En las próximas semanas. ¿En las próximas semanas? En los próximos días. O sea, la metodología no tenemos nosotros nada que esconder. Lo hemos hecho en diferentes niveles. Primero tenemos una carga masiva de información que ha sido revisada por la Comisión Nacional de Búsqueda. Hemos utilizado lo que se conoce como layout. Tenemos diversas vías de recibir la información y de validarla internamente. Ha habido un trabajo muy fuerte e importante por parte del equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda para revisar la información que se tiene. También es cierto, y lo hemos hecho público el día de hoy y constantemente, que las fiscalías se encuentran validando la propia información que ellas mismas han mandado históricamente. Javier, porque tenemos... Corrigiéndose incluso. Corrigiéndose incluso o personas que ya hubieran aparecido o incluso tú puedes ver que hay más de 20 mil, la cifra entre abril del 2018 y el día del 31 de diciembre del año pasado son 20 mil. No quiere decir que en este periodo haya habido 20 mil desapariciones, sino que al actualizar la información, las propias fiscalías se percatan que faltaba información anterior a abril de 2018. ¿Y por qué no publicar la metodología? Por supuesto, se puede publicar, no hay ningún problema. O sea, lo... Entonces queda como pendiente. Sí, claro. En los próximos días se publicará la metodología. ¿Cómo ha ido con el tema del presupuesto para 2020? Vamos muy bien. En la Comisión Nacional de Búsqueda. Nos aumentaron más de 200 millones de pesos. Ahora tienen 600. Casi 700. Casi 700. 700 millones de pesos, de los cuales 450 y algo, creo que son 457 millones de pesos, son destinados a los subsidios de las comisiones de los estados. De los estados, ajá. Como tú sabes, este año tuvimos 200, ahora tenemos más del doble para subsidios para los propios estados y llegamos a más de 700 millones de pesos. ¿La campaña publicitaria? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. También ya hemos recibido bastantes reportes, llegamos casi a más de mil reportes de personas desaparecidas. Nuestro último corte era de más de 1.100 reportes de personas desaparecidas. También esto lleva un proceso de depuración y de análisis por parte del equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque evidentemente también hay no sólo reportes de personas que ya, de respecto a quien ya existía información o ya existía un reporte de desaparición, sino que también nos hemos percatado de que hay personas que intentan reportar de manera falsa, digamos, para poder ver cómo funciona. No quiero decir que la desaparición sea falsa, sino que los datos que están dando XXX o la autoridad sin decir el nombre, es para revisar cómo funciona la plataforma.